Hola familia, State Park Street. Soy la directora McIntyre con las actualizaciones de la escuela. Si necesita un Chromebook o dispositivo para que su estudiante complete el trabajo en casa, puede recoger uno en el Díctrico Escolar de Marietta City todos los miércoles de 9 a.m. a 1 p.m. La dirección es 250 Howard Street, Marietta, Georgia. Otra vez, la dirección es 250 Howard Street, Marietta, Georgia. Distribuirán dispositivos para familias todos los miércoles de 9 a.m. a 1 p.m. A partir del lunes 20 de abril, habrá paradas de autobús Wi-Fi para familias que necesitan acceso a Internet. Los autobuses Wi-Fi estarán disponibles de lunes a viernes de 9 a.m. hasta el mediodía para ayudar a los estudiantes a acceder a Internet y completear su trabajo en línea. Los detalles sobre cómo iniciar sesión están en mi boletín a continuación. Los estudiantes no necesitan subir al autobús para acceder a Internet. Pueden iniciar sesión en su dispositivo desde su casa. Los paquetes de útiles escolares para el próximo año están ya disponibles para su compra. Si desea comprar uno, vea los detalles en el boletín a continuación. La fecha límite para ordenar su paquete de útiles escolares es el 6 de julio. Les recuerdo que se asegure de que su hijo esté completando su trabajo en línea en Schoology. El maestro de su hijo está enseñando lecciones en vivo en línea para ayudar a asegurar que su estudiante esté preparado para el próximo año. Los maestros también recopilan calificaciones de los estudiantes en función de su trabajo realizado en Schoology. Es muy importante que su hijo inicie sesión en Schoology todos los días para que hagan el trabajo de clase asignado. Gracias por su continuo apoyo. Si tiene alguna pregunta o necesita ayuda con Internet, dispositivos, alimentos o Schoology, no dude en comunicarse conmigo a través de un mensaje de texto, la aplicación Remind o respondiendo a este mensaje. Estamos aquí para ayudar. Gracias y que tengan un maravilloso fin de semana. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!